Hola, el 10 se divorció, buscando un amor sincero, porque es mejor que yo solo, trove, trove compañeros. Esta es una carta de reyes, donde uno se concentra, y donde el buen repentismo con más calidad se centra. El primero y el segundo, que están en este paseo, ya el tercero y el cuarto, disfrutaron del ferrero. Se termina el festival, la alegría se congela, y me faltaba la tanda, esperada con gacela. Así que arriba las palmas, y no vamos, no es extraño, porque vuelve el festival, si Dios quiere, para el otro año. En eso yo estoy de acuerdo, porque aquí hicimos historia, en este parque tan bello, que es el Parque Victoria. Pero lo que a mí me gusta, por eso yo estoy un toque, que a pesar de ese eclipse, por fin la gente salió. Por fin después del eclipse, aquí la gente salió, pero este asoleadito, míralo como quedó. Sin embargo no interesa, porque yo le digo en pleno, lo importante de esta noche, es que ustedes pasen bueno. Eso es lo que nos importa, pues la trova es un sofisma, y uno se debía a la gente, entregando su carisma. Y lo que uno espera, es que no exista miseria, que cuando acabe una trova, regalen a mí que una histeria. Ni siquiera que regalen, como dice el repentista, porque una histeria o aplauso, para ellos se conquista. Yo creo que esta noche, se ha logrado el objetivo, de demostrarte a Pereira, de que el arte sigue vivo. Sé que el folclor está vivo, y con buen coer viniente, y a partir de este momento, ya resurge nuevamente. A este lado está Gacela, y a mi izquierda Cacao, que tratamos de entregarle, un buen verso improvisado. A este lado está Gacela, y a este lado Fabio Franco, que suben a la tarima, teniendo la mente blanco. Pero cuando aquí se sube, quedamos entre sus redes, porque la materia prima, la inspiración son ustedes. Muchos se preguntarán, con ánimo de recelo, porque es que nos respetamos, no nos tocamos un velo. Y no es porque tanto sea, hoy que los dos nos amemos, sino que ambos sabemos, todo el daño que hacemos. Es que aquí somos ejemplos, para no decirles más, y hace rato que Colombia, que está pidiendo la paz. No hace falta pelear, yo uso la inteligencia, Colombia ya está mamada de mirar tanta violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!